¿Con qué pagaremos amor tan inmenso? En cambio recibes la ofrenda a unirte, la ofrenda a unirte, Señor Jesucristo en mi corazón. En cambio recibes la ofrenda a unirte, Señor Jesucristo en mi corazón. Y cuando en la noche extiende su manto, mis ojos en canto. Amplificaré alzando mis ojos de las estrellas. Yo sé que tras ellas, por el Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, por el Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro y plata. El gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarte. Recibe ese canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe ese canto mezclado con llanto en mi corazón.